Tú me desprecias mujer ingrata porque soy pobre Porque no tengo todo el dinero pa' hacerte feliz Pero no importa sigue con otro mujer ingrata Y al fin y al cabo yo con las copas estoy feliz En las cantinas estoy sufriendo mil desengaños Ni con los años creo que olvide a esa mujer Pues el destino ya me lo ha dicho que yo me engaño Porque a otro dueño ya pertenece esa mujer Pero no importa sigue con otro mujer ingrata Y al fin y al cabo yo con las copas estoy feliz Y al fin y al cabo yo con las copas estoy feliz